La crisis llega al empleo. En el tercer trimestre del año el paro aumentó en 217.000 personas y ya hay casi 2.600.000 desempleados. Desde el gobierno se reconoce que es un mal dato, pero confía en volver a la senda del crecimiento para el próximo año. Un mal dato, como es obvio. Somos conscientes del deterioro del mercado de trabajo, pero como también ustedes saben, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en recobrar cuanto antes el camino del crecimiento. Los malos datos de la encuesta de población activa no han sorprendido a nadie. El Partido Popular asegura que la crisis en España se llama paro y los sindicatos piden a los empresarios que no se aprovechen de la situación para aligerar las plantillas. Habíamos vivido una situación semejante. Nunca es nunca. Estamos en la peor crisis de empleo de nuestra historia. Hemos superado ya, con los datos que hemos conocido hoy, a la crisis del año 93-94. Creo que la crisis es grave y severa. Nosotros lo habíamos dicho hacía tiempo y se nos hizo mucho eco porque creo que no solo se ha pinchado una burbuja, sino que la economía productiva está dañada. La compañía Ryanair cerrará el 4 de noviembre su base en el aeropuerto de Valencia. El cierre supondrá la reducción de 70 vuelos semanales. También la empresa de comunicaciones por cable ONU ha anunciado que va a presentar un expediente de regulación de empleo para reducir su plantilla en un 30%. 79 años después del conocido crash bursátil de 1929, hoy las bolsas han sufrido una nueva jornada negra. El parque madrileño ha bajado un 5,2%, aunque ha llegado a ceder más de un 9%, unas cifras similares a la media europea, afectadas por los referentes negativos de otros mercados y por los malos resultados y pronósticos de empresas relevantes. La bolsa de Nueva York ha abierto hoy con un descenso cercano al 6%. Los inversores se sienten muy inseguros por los malos datos económicos y por la amenaza de recesión. Además, el Fondo Monetario Internacional prestará 2.100 millones de dólares a Islandia, el primer país cuyas cuentas públicas se han hundido por la crisis financiera. La crisis financiera mundial lo sigue monopolizando todo. También la séptima cumbre Asia-Europa que se celebra en Pekín. Los líderes de 43 países intentan hoy y mañana dar una respuesta global a los problemas económicos. Los más pesimistas, como la canciller alemana, creen que se desconoce la profundidad de la crisis y hasta dónde va a llegar. Para Zapatero, el encuentro es una oportunidad para ganar apoyos a la presencia española en la otra cumbre, la de Washington. Zapatero no ha hablado de ello en su intervención, aunque sí se ha referido a la fortaleza de la economía española y este es uno de sus argumentos para asistir a la cita convocada por Bush. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha reunido con el juez Garzón para pedirle la personación del sindicato en la causa abierta sobre los desaparecidos durante la guerra civil. Somos parte afectada y parte perjudicada porque ha habido miles de personas que por el mero hecho de ser afiliados a la Unión General de Trabajadores fueron perseguidos y fueron asesinados por el franquismo. El dirigente sindical ha dicho que el proceso va en la dirección correcta. No habrá reconciliación total hasta que las familias de las víctimas tengan una reparación moral, ha añadido Méndez. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2008. Y en España, país en el que he vivido muchos momentos maravillosos, en Madrid y también en Barcelona. Aplausos Seberiano Ballesteros ha sido operado de forma satisfactoria y se encuentra estable según un comunicado del Hospital de la Paz de Madrid. El golfista Cántabro ha pasado por tercera vez por el quirófano para ser operado de un edema y un hematoma intercerebral. La operación ha durado seis horas y no se han producido complicaciones. El tubor que presentaba Ballesteros se encontraba ubicado en una zona muy profunda que requería un abordaje de gran complejidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!